Angel Knives empieza a brillar, atraviesa su torso sin parar hasta arrancarle el corazón del pecho Que vaya sádica que es esta tía, Dios mío Y le pega una patada voladora arrancándole la cabeza Un phaser de sangre cubre Bienvenidos a la quinta parte de Death Behind Expansión de The Last of Us, aquí estoy con Eli en el tío vivo Aquí estoy con Riley en esta zona tenebrosa, oscura de lo que es el centro comercial Así que vamos a continuar Viendo que es lo que hay por aquí, venga, vamos allá Parece que ha tocado lo que es un capítulo tranquilo, de momento Vamos a entrar aquí a lo que pasa Venga, vamos Venga Venga Vamos a sacarnos una foto Cambiar pose, venga, así Algo chungo Va, va, va Pongamos cara fea, vale Pez globo, pez globo Venga, pongamos caras Vale Bueno, estoy viendo un poco Ahí estamos Ya está, vale ¿Qué es Facebook? ¿Qué es Facebook? Dice Déjate de rollo, fuera Ah, parece que lo pone ella sola No hay conexión de internet ¿A qué se refiere? ¿Podemos imprimir las fotos y ya? Madre mía, no creo que esto vaya a funcionar Lo sé Vuelve a intentar Vale Venga ya Coño Eso digo yo Se ha jodido Yo también lo creo Así que Seguimos explorando Pues venga Odio a esa señora ¿Por qué tiene que sonar así de imbécil? Lo sé ¿Verdad? Mira, así se hace Atención El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos Vale, déjame intentarlo Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento Informen al administrador más cercano de cualquier signo de infección Recuerden La pasividad cuesta vidas Sí Así sería mucho mejor Bueno Acabo de coger aquí un libro de notas Que no lo voy a ver Vamos a continuar ¿Qué escalera? ¿Dónde estás? Vamos Deja de dar voces Eli Que vas a alertar aquí a A todo el mundo A ver ¿Qué es esto? Un cajero automático Por ahí brillaba algo Me ha parecido Bueno, luego vamos para allá Vamos a entrar aquí Están todas rotas Menos esta, ¿no? A ver Echemos un ojo Bueno, pues parece que por aquí no hay nada ¿Esta puerta se puede abrir? No Aquí, aquí sí hay algo No, no me digas que está rota Está rota Está rota Por un segundo pensé que iba a poder jugar Aún puedes Aún puedes ¿Cómo? Vale, ven aquí Cierra los ojos Hazlo Vale Usa esto para moverte Este es el puñetazo Está la patada Y bloqueas con esto Vale Primero elige un personaje Jugarás como la imparable esgrimidora de garras A la par que guapísima Angel Knives ¿Debería de imaginármelo? Qué ojos Vale, perdona Ella está en el extremo del Templo de las Sombras Una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales Black fan Abandona el templo Es el tipo blanco de músculos marcados y tres dedos Matarte La música arranca y se coloca en posición de lucha ¿Lista? Venga Ronda 1 Lucha Hostia Interesante ¿Qué hago? Atrás y bloqueo para contraatacar Subes los votos justo cuando ejecuta su combo Te echas para atrás pero no subes El último bloqueo lo desequilibra Puede recuperarse en cualquier momento Replica rápido con una lucha Hostia Te agarra Barrios puñetazos para tirar Golpea Venga, le estoy metiendo una paliza ¡Vamos! He fallado Tienes que pulsarlos a la vez Bloquea Abajo, adelante Puñetazo para un movimiento especial ¡Vamos! ¡Vamos, que soy Bruce Lee! ¡Mierda, he fallado! ¡Mierda! ¡Me está dando con pal pelo ahora! ¡Vamos, que vaya sádica donde se está tía! ¡Dios mío! Y le pega una patada voladora Arrancándole la cabeza Un racer de sangre cubre toda la zona de juego ¡Es un ultrakill! Angel Knives levanta los puños Tú ganas He ganado, coño Bien, para la primera parte Ya te digo, joe ¿Y? Estaba bien Te flipaba Sí, un poco ¿Lo has oído? Oye Deberíamos volver Tengo que volver Tienes mucho tiempo Rayleigh Tampoco tengo mucho más que hacer por aquí Seguiremos donde lo dejamos No puedo Pues ¿Y eso por qué? Vale, Luciana, ¿ca cuándo? Quieren que me marche ¿De dónde? De Boston Me uniré a un grupo de otra ciudad Les he pedido que me dejen aquí Pero Ya conoces a Marlene Todo se lo toma a pecho Es una prueba continua Pasan mañana a recogerme Claro, por eso ha ido a buscar a Ellie Para despedirse entonces Está claro ¿Eso es? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé ¿No tienes un consejo de amiga? En serio ¿Por qué me has traído aquí? Quería verte No ¿Por qué me has traído aquí? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Joder, vaya como se ve este juego Para ser la PS3 Increíble ¿Quieres un consejo? Vete Venga, digamos adiós Como esporas en el ambiente Voy a escuchar la música Esa La que se mete ahí La muerde un chasqueador Los típicos ambientes que odio Vamos allá Venga Mucho corre esta tía Aquí hay un montón de maniquís A ver si puedo coger algo O encuentro algo Paseo rápido Por aquí Aquí está ¿Has visto antes algo así? ¿Hemos acabado de hablar? No lo sé Dime ¿Te vas a cabrear conmigo? Yo sí que estoy cabreada ¿Por qué? ¿Por pedirte opinión? ¿Cuándo te ha importado lo que piense? Estábamos bien Aparece una película Es que es acojonante Estábamos más que bien Y luego me mandas a la mierda Y vas y desapareces Este día ¿Te sientes culpable? ¿Te lo preparo? Pues ya lo tienes Debería estar escondida en la otra punta de la ciudad Si me ven como una luciérnaga Estoy muerta No cruzo una ciudad sitiada Por sentirme culpable Y sí Hay cosas que he hecho De las que no me siento orgullosa Pero Soy consciente Por cierto Las pistolas de agua Que tanto querías Casi me matan por ellas Sorpresa Joder Bueno pues Como podéis ver Esta expansión del juego Lo que hace es Contarnos un poco la historia de Ellie En este capítulo Estamos viendo Mucha cinemática Y luego hablamos Y ahora parece que nos vamos a liar A chorretones de agua Con lo mal que se me da mi esto R1 para bombardear con la pistola Ah vale Esto es para darle Y esto para disparar ¿no? Bueno Luego vamos a ver si hay por aquí algún Hostia A ver si hay por aquí algún monitor Toma Simple Pero por los pelos Por los pelos Ya te digo ¿Qué? Tú lo flipas ¿Vale? Muy bien Cuenta cinco Yo me escondo Y nos cazamos ¿Quién reciba un disparo? Pierde ¿Vale? Cierra los ojos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Lista? Vamos a cargar el arma Apagando la linterna Y que no se diga Vamos allá No me he asustado No me he asustado pero te veo Para algo tengo el sexto sentido O séptimo sentido Este que tiene Eli Hostia Hostia Venga ya ¿Dónde coño se habrá metido? Que yo soy bastante malo Apuntando con el mando este Por este lado no está Tiene que estar por otro lado Como esto consiste en que la tenga yo que peinar Podemos estar aquí hasta el día del juicio final No sé dónde está Se la escucho para ahí para ese lado Dios que susto malado Mira dónde está Mierda Mierda Jodía He ganado Te tengo He ganado Caray Sabes Has tenido suerte ¿Suerte? Sí Pruebas otra vez Es Es que yo Tienes que dormir Eso Tengo que volver Vale Muy bien Te acompaño a casa Supongo Deja que coja la mochila Bueno yo por lo que sé De esta De esta historia Es que al final Riley acababa Infectada Así que no sé Supongo que estaremos cerca De ver cómo se infecta Porque Seré un poco estúpida Ya llevo bastante De expansión Y esta expansión No es muy larga Debes irte Llevas mucho Queriendo hacerlo No sé Siempre Así que No voy a pararte Pues solo tú puedes No por favor No te vayas Me arruinarás la vida Si te vas Estaré bien Y tú también Y nos volveremos A ver Puedes quedártelas No me servirán De mucho ¿Llevas ese workman Encima? Siempre Enséñamelo Toma ¿Qué tiene? La cinta ¿Qué me diste? Tú das Pris Voy a arruinar Tu vida Yéndome Cállate Ven Deja eso ¿Qué haces? Ya verás Sí 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 Pues parece que Aquí tenemos Momentazo Go Go Como se parta El cristal Ya verás Que bombazos Vais a pegar Ahora venga A moverse Parece como si Estuviera Intentando Entretenerla No te vayas No te vayas Hostia Están enamoradas No, lo sabía Sabía yo que la música Sabía yo que la música Bueno amigos pues Vamos a dejar hasta aquí esta entrega Yo creo que quedaría una más Si no me equivoco Lo que sería el desenlace Y en el próximo capítulo Continuaré con Ellie desde aquí Desde este momento Llevándole las medicinas a Joel Me ha sorprendido bastante Lo del amor entre Riley Y Ellie Tiene bastante sentido Y explica bastantes cosas O alguna duda De las que había Por ahí pendientes Con la historia principal Así que Nos veremos en el desenlace De este fabuloso DLC Os mando un fuerte saludo Como siempre Pasarlo muy bien Y adiós Jesús 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 Jesús